Crédit Agrícol no da pistas sobre la venta de su filial griega Emporiki. En la presentación de resultados del segundo trimestre, en que el banco francés registró un beneficio neto en retroceso de casi el 70%, sus responsables no concretaron cuál de las tres ofertas de entidades griegas estaba mejor situada para esta cesión, aunque fijaron en semanas el desenlace de la operación. Emporiki volvió a resultar deficitaria en el balance de Crédit Agrícol.